Ya se encuentran en nuestra nación todas las personalidades que formarán parte de esa comisión que será conocida o que es conocida como la Comisión de la Verdad. Qué bueno porque es el último de los eslabones que falta a este gobierno constitucional de la República, aunque hay algunos sectores que dicen que es un gobierno golpista, a ver cómo. Qué bueno, digo, porque es la última fase, la última etapa que falta por cumplirle a la comunidad internacional para que ya no tengan excusas para reconocer que los hondureños fuimos a votar y elegimos por inmensa mayoría nuestras autoridades y que nadie en el mundo puede deslegitimizar eso. Nadie, ni los más recalcitrantes, pueden decir que aquí hubo o no hubo lo que sucedió, unas elecciones limpias, contundentes, libres, y no las payasadas amañadas que están acostumbrando a hacerse en Sudamérica para los dictadores mantenerse en el poder o como ocurre en Cuba, que hay elecciones pero de un partido único y van a votar todos los empleados públicos porque en ese país todos son empleados públicos y deciden que se queden los mismos de siempre, pero hace años, décadas, que no hay elecciones en esa isla, y un hermano le entregó al otro la estafeta de la dictadura más larga que conoce América Latina, 53 años. Pero bien, volvamos a lo nuestro. Qué bueno, decía yo, que se cumple el último eslabón, porque así nuestro amigo, insulsa, ya no tendrá tampoco excusa para poner en el tapete de la discusión la vuelta de Honduras a la OEA. Ya sabemos que no nos van a apoyar Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Lula del Brasil porque ellos le siguen el juego a Hugo Chávez. Y a Hugo Chávez se le ha metido que Honduras tiene que ser una base venezolana. Lastimosamente así es y ese es parte del proyecto que tenían para Honduras y que se les vino abajo con la caída de Manuel Zelaya Rosales, pero que no lo han dejado porque lo siguen trabajando. Ellos, si ustedes vieron ayer, la marcha de los trabajadores fue una marcha donde abundaron las banderas de Venezuela y Cuba, imagínense, y no las nacionales. Una pena, una lástima que nuestros dirigentes populares, los verdaderos, no ese reina o el Rasel Tomé que nunca han sido dirigentes de nada, que son gente que ha vivido de la burguesía, la han pasado bien viajando por el mundo a costa del gobierno, educándose a costa del gobierno. No, esos no son dirigentes. Dirigentes populares son los de la CGT, los de la CUT y todas esas gentes que han hecho currículum a favor de los obreros y de los trabajadores de este país, pero que lamentablemente por intereses foráneos han entregado la estafeta o los han minimizado de tal manera que ahora los izquierdistas están al frente y al control de estas instituciones, queriendo hacerle ver al mundo que en Honduras la mayoría son ellos y no nosotros los que defendimos la democracia y no queremos un sistema como el que tiene Cuba, como el que tiene Venezuela, donde a diario están cerrando empresas para pasarlas a manos del Estado y después quedan deficitarias y de allí los problemas graves que está sufriendo el pueblo venezolano, a pesar de que tienen bajo su tierra billones de dólares en petróleo, en oro negro. Pero bien, nosotros acá en Honduras vamos a cumplir la última etapa que nos exige la comunidad internacional, ya se cumplieron las de las elecciones, ya se cumplió gobierno de integración, ya se cumplió todas las expectativas que nos pidieron y hasta de más. Tan es así que hay algunos sectores que dicen que Pepe Lobo se bajó los pantalones a la comunidad internacional y que eso es oprobioso, pero hay otros que dicen que no, que es muy poquito, pero como para quedar bien con todos, lo mejor es saber la verdad y eso es lo que nos van a dar los señores de la Comisión de la Verdad. Eso es lo que tendremos, según dijo el presidente de esa comisión, en ocho meses. Un documento que diga en Honduras lo que pasó fue esto, esto y esto. Y ya no va a pasar a más nada, porque como ya fueron perdonados por adelantado, así que lo que diga la Comisión de la Verdad será nada más para que los internacionalistas o los internacionales o la comunidad internacional tengan un documento para decir bueno, ya se cumplió con todas las normas. Esperamos que esos ocho meses no sean los que utilice insulsa para no darnos el reconocimiento en la organización de la OEA. Pero independientemente de todo eso, don Porfirio Lobo Sosa llega al punto final de todo lo que la comunidad internacional le pidió a Honduras para hacer, para cumplir, de manera que de aquí en adelante ya no habrá más excusas de todos aquellos de la comunidad internacional que nos han estado señalando con el dedo. Hasta pronto.